¡Suscríbete al canal! ¿Qué, qué? ¿No, no, no sabes con quién estás hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¡Pues conmigo, baboso! Caray, ¿no será un millonario excéntrico? Ya ven que les gusta vestir raro. Lo voy a atender. Bueno, ¿qué es lo que quieres, señor? Pues, ¿qué es esto? ¿Un hotel, señor? Ah, pues no va a ser un kilo de carnitas, ¿verdad? Está bien, señor. Este... ¿Le voy a dar una habitación? Deme sus generales, por favor. Mi general Villa y mi general Zapata. ¿Esos no, señor? ¿Los otros? General Popo, general Electric. Señor, ¿su nombre de pila? La del conejito. ¿Cómo le pusieron cuando lo bautizaron, hombre? Sí, pues igual que usted, con la cabeza para abajo y el chiquihuita para arriba. No, señor. ¿Cómo le llaman cuando va a tragar? ¡Órale, güey! ¡Es hora! Su nombre, señor. Sus apelativos. ¿Cómo se llama usted? Ah, Jorge Ruso Gómez Tibio de Loyo Aguado y Estray. Óigame, señor. ¿Está muy largo? Sí, pues hay mocheles donde le quepa. Está muy largo el nombre, señor. ¿Por qué es eso de Tibio? Es que mi amara de Aguascalientes. Mi apá de Río Frío se juntaron las dos aguas pollosas, Liti. Bien. ¿Dónde nació, señor? ¿Dónde nació? Entrando por el saguán a la derecha. No, señor. Allí llegó mi amara y dijo, ahí va mi resto. ¿En qué estado, señor? En un estado de la fregada. Nací en Cuerao. Mire, señor. Desde donde uno nace, de ahí es... Ah, pues entonces yo soy virote. Nací en una panadería. No, señor. Mire, por ejemplo, si nazco en el norte, soy norteño. Si nazco en el sur, soy sureño. Ah, yo soy de Tula, soy tuleño. Ah, pues allí nací. Tuleense. ¿De cómo le cabe el leño? Ay, en todo caso, pues yo nací en Celaya. Soy Celayeno. De cajeta. Óigame. Digo que en la cajeta se da en Celaya. Ya la hacen. Bien. ¿Su madre? Sí, la suya. Yo le pregunto por su madre. Pues yo le pregunto por la suya. Mire, señor. Necesito a su madre para sentarla aquí. Sí. A mi mamá nomás la sienta a mi papá. Necesito a su madre para registrarla. Para registrarla. No, para registrarla nomás mi papá. Y los jueves en salubridad. Y le hacen la cosa santa esa que le hacen a las viejas. ¿La cosa santa? Y del Papa Nicolás. Y del Papa Nicolás. Oiga, me una pregunta nomás. ¿Va a querer usted tomar los alimentos aquí en el hotel? Eh, para no salir a la calle. Qué bueno, señor. Mire, le voy a recomendar nuestro restaurambar. La Epoca de Oro. Ahí tenemos gran variedad de alimentos. Y los jueves, los miércoles y los jueves se presentan los mejores comediantes. ¿Ahí? Sí, señor. Mire, la música para bailar empieza a las ocho de la noche. La variedad a las diez. Le recomiendo que llegue a las ocho porque aquello se llena, ¿eh? ¿Se llena? Sí, señor. Ah. ¿Hay quien? Sí. ¿Ahí? Le voy a dar la carta, señor. ¡Ah, ya me escribieron! El menú. El menudo no me gusta. Allí con ti a refugio lo venden bueno. Señor, la lista de alimentos. ¿Así se llama la comida? Sí, señor. Puras cochinadas, maestro. Óigame, no, señor. Señor, nuestro chef está graduado en la mejor fonda del mercado de San Juan de Dios. Pero, pues, mira cómo. Te arrugas en el excusado. Tortugas en estofado, señor. Ah, que no se le entiende. Muchachas con pelusa. Es gaspacho al andaluza, señor. Pues, no se le entiende. ¡Ah, caray, ira! ¡Me embadurnas el miembrillo! Es mermelada de membrillo. No, pues, no se le entiende. ¡Ay! ¡Miren este! ¡Fricciones en la argolla! Son frijoles de la argolla, señor. No se le entiende. Mire, mejor le voy a recomendar la especialidad de la casa. ¿Sí? Filete con papas. Ándele, de ese, está bueno. ¿Cuánto cuesta? 150 pesos. Ah, está muy caro. No, no, señor, pero permítame decirle. El filete es filete grueso, filete niñón, acompañado con papas. Oiga, y las puras papas. Eh, mire, los 150 pesos es el costo de la carne. Y las papas, ¿cuál de regalo? Ah, entonces me da dos platos. ¿De filete? No, de papas. Mire, señor, ahí está la repostería, si gusta tomar algo. Café, leche, té, chocolate. Así se llaman los panes. Así se llaman, señor. Correteadas, alcanzadas, calzones y mamones. Oiga, ¿de qué son los mamones? Pues de huevo, señor. Mírame a los ojos, mírame a los ojos. Me da una correteada. Una alcanzada. Dos calzones. No, no. Mejor me quita los calzones y me da tres mamones. De huevo, ¿verdad? Sí, pues a huevo. Mire, señor, ¿no se le hace que es mucho pan? Se le va a hacer duro. Entonces me da lo doble. Se le va a hacer duro el pan. Ah. Y va a querer leche para su pan. Sí, para el pan, la leche. La quiere en pete o en barro. Mejor en jarro. Y si no hay, pues en su pocillo. Oiga, pues que es día de mi santo, ¿qué? No, mamá. Oiga. Dígame. ¿Ya sirven los cuartos? ¿Siempre han servido, caballero? Porque la otra vez que vine a la vacinilla se le salía. O sea, eso no puede ser posible, señor. Las vacinicas son nuevas. Sí, pero estaba llena, ya no le cabía. No. Lo único que serviera es la fuente de tomar agua. ¿La fuente de...? La que está allí en el cuarto. Oiga, caballero, ese es el bidet. Una taza que está allí que le abre y avienta un chorrito para arriba. Es el bidet. No es fuente de tomar agua. Es el bidet donde las damas se hacen la vacinilla. Y yo haciendo hasta gárgaras. Y luego una lagartija con bigotes en el techo, maestro. Lagartija con... Un lagartijón así de grandona. En el techo. ¿En qué habitación estuvo, señor? Pues, ya sabe, yo veía a la lagartija ahí en el techo. Oiga, ¿no notó usted que todas las habitaciones tienen el techo de espejo? ¿Soy yo? Oiga. Sí, señor. Le quiero pedir un favor. El que guste, caballero, estamos para... Dice que Mechuno está cociendo malo el estómago. Ah, caray. Traigo de derrame cacal. ¿Quiere alguna medicina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Mire, le voy a recomendar un olote. ¿Cocido? No, de tapón. Oiga, le quiero pedir un favor. Dígame, caballero. Si me quedo dormido y me dan ganas de ir al baño, va y me despierta. Sí, cómo no. ¿Ah? Sí, cómo no. Sí, sí. Oígame, oígame. Pero, ¿cómo voy a saber que quiere ir al baño si usted está dormido? ¿Cómo sabe cuándo va a llover? Pues, por los truenos. Ah, pues, al primero. El aplauso fuerte para Jorge el Ruso, Gómez y Piero. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!